Esto de la primavera y el verano con el sol, el calor y un poco de lluvia, es la bomba. Estas las planté hace poco, unas plantitas así, de no crecerán, les dije, no crecerán, es que hace frío todavía. Mire, voy a coger delante de ustedes la primera alcachofa en mucho tiempo. Se hace así. Y ya tenemos alcachofa fresca, para casa. Se la voy a llevar a Maribel, que la gusta mucho, luego cogeré más. Entonces, bueno, llevamos esta alcachofa, pero les iba a enseñar otra cosa. Las plantas de tomates ya tienen tomates. Les han sulfatado, para que no cojan hongos, pero les han echado sulfato, que aquí no coge hongos, ni el que pase por aquí cerca. Pero han crecido ya mucho. Los pimientos ya se les ve y todo. Y lo que les voy a enseñar es otra cosa. Uy, el pelicano. Lo que les voy a enseñar es otra cosa. Bueno. Las judías verdes me tomaron el pelo. Son amarillas, ya se les enseñaré cuando den alguna, son muy bonitas. Pero, puse el maíz para que te pasen por él. Pero esta clase de judías crece más deprisa que esta clase de maíz. ¿Y qué ha pasado? Pues que tuve que ponerle unas cañas. Ya están subiendo a una velocidad de vértigo. Ya tendrán flor. Y enseguida tendrán judías. Ya están dando flores. Bueno. Esto de la huerta es muy bonito, pero es un poco desesperante. Porque lo planta uno. Crece y de repente dice, ya está el brócoli en flor. Ya no vale. Ya está. Ya los repollos se han abierto. Ya tengo las coliflores. Y ahora tengo que comerme cada día una coliflor. Con un chisme de brócoli y un repollo. Unas acergas. Esto es matador. Mira. Mira qué coliflor hay aquí. Un poco pequeñaja, pero muy bonita. Mira qué bonita la coliflor. Esta es la primera que ha crecido brócoli y ya hemos comido. Y sobre todo, lo mejor de la huerta, que eso lo agradece muchísimo, es para los orangutans. Los orangutanes se forran a hojas de berza. Se las llevan. Bueno, es que es lo que más les gusta. Se sientan allí. Le pone unos 40 hojas de berza. Al orangután padre las pone así y las coge como el que toca el armonicato. Y deja el troncho ahí. Y cuando acaba, todavía si se las das, quiere más. Les gusta que les pierde. Pero ahora ya en los supermercados, en Santander, en Macro, ya no tienen. Porque se ha pasado la época. La berza coincide con el otoño, el invierno y un poco de la primavera. Y se utiliza para hacer el cocido montañés. Ahora no se come cocido y por lo tanto no hay berzas. Adiós. 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 Constarse. Adiós. 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 Adiós.